Buenas tardes, bienvenidos a European Business School, es decir, la Escuela de Negocios UDE. Mi nombre es José Vera, aunque veremos luego la presentación de mi carta de visita, por decirlo de alguna forma. Y en la tarde de hoy vamos a hablar de la segunda parte del cuadro de mando integral de recursos humanos. Hace unas semanas hicimos una primera parte de esta serie de seminarios. En la cual hablábamos del cuadro de mando integral en su versión más genérica, para hablar un poco de generalidades, sobre todo para aquellas personas que no estuvieran acostumbradas a esta terminología, sobre todo a esta tecnología. Y hoy vamos a entrar en concreto de cómo desarrollar un cuadro de mando integral, un scorecard para la función de recursos humanos. Bienvenidos, en nombre de la escuela y en el mío propio, a este webinar, que durará aproximadamente una hora. Durante esa hora voy a hacer la presentación de los contenidos, con el fin de no perderme en mi disertación y centrarme al tema. Y intentaré dejar unos diez minutos de pequeño coloquio, de debate, de momento de discusión y clásico capítulo de ruegos y preguntas, a la condición de que sea capaz de responder a las preguntas que se puedan plantear. Como digo, es la segunda parte de esta serie de dos webinars, de dos horas de disertación sobre el cuadro de mando integral, en la cual nos vamos a centrar ya muy cerca en el tema de los recursos humanos. Para aquellas personas que no han tenido la oportunidad, no voy a decir suerte, pero por no la oportunidad de verme en alguna otra ocasión anterior, esta es un poco mi tarjeta de visita, de forma que la persona que está al otro lado de la pantalla pueda tener una idea de quién es el ponente al cual está escuchando en la tarde de hoy. La formación ingeniería fue puramente casual, fruto de una beca de estudios, porque a los pocos años de trabajar en la ingeniería apareció una oferta de empleo para trabajar en recursos humanos que cambió por completo mi vida profesional. Una cosa es que de formación de base sea ingeniero mecánico y otra cosa es que desde el punto de vista profesional y casi diría que vocacional, me he dedicado a trabajar en recursos humanos. Si no recuerdo mal, todos los que asisten a esta videoconferencia han tenido la oportunidad de tener en mano lo que sería el texto del caso práctico en el cual me voy a apoyar para ir haciendo algunas preguntas y sobre todo para provocar un poco la participación de los asistentes en esta videoconferencia. No se trata de que lo leáis ahora, lo tengo un poco como recordatorio solamente, si alguien no tiene el documento a mano puede hacer una lectura rápida en diagonal para saber en qué consiste el caso práctico. Es una descripción de una empresa del sector del automóvil que tiene una serie de condicionantes y en base a esos condicionantes voy a ir haciendo preguntas a lo largo de la videoconferencia para que los asistentes puedan ir participando, se puedan involucrar en el desarrollo de la misma. Como buen ingeniero siempre hago un pequeño sumario, una sinopsis de en qué va a consistir la videoconferencia. La parte que está en azul, es decir, los cuatro primeros puntos son los que vimos hace unas semanas en la primera parte hablando del cuadro de mando en general, los orígenes y los KPIs en general y hoy vamos a hablar del HR Scorecard, es decir, del cuadro de mando integral de recursos humanos. Hablaremos un poco de implantación y la comunicación y cómo abordar una aplicación práctica. Obviamente una hora de duración no da para hacer una tesis doctoral sobre el tema, Dios me libre, tampoco pretendo que los contenidos sean lo suficientemente pesados como para que el público se marche al cabo de 15 minutos y no voy a intentar mantener la atención hasta el final de mi presentación porque lo que voy a hacer es darle un enfoque muy práctico, muy pragmático para acompañar a esa teoría que se pueda bien seguir a lo largo del máster o bien en la bibliografía que dejaré al final de la presentación. También como comentario en paralelo, a partir de mañana, tanto el caso práctico como los contenidos de esta presentación estarán a disposición de toda persona que lo desee, que lo pida a la escuela, a EUDE. Vamos a empezar por la primera parte, lo que es el HR Scorecard, es decir, el cuadro de mando integral de recursos humanos. A modo de recordatorio, lo vimos ya un poco la terminada, la semana pasada o hace dos semanas, los activos, vamos a decir, de la empresa puede ser tangibles e intangibles a la vez, pero las personas es el activo más importante, el activo mixto, es decir, tangible e intangible, al mismo tiempo, en una palabra, el propio talento. Se nos llena la boca diciendo que una empresa vale lo que valen sus empleados, aun cuando los tiempos que corren pueden tener parte del auditorio grandes argumentos para decir que es una falacia, pero bueno, lo iremos aclarando poco a poco. ¿Cuál es la base del talento? En cualquier tipo de empresa, el principal medio de producción es pequeño, gris y pesa aproximadamente 1,3 kilos. Se trata del cerebro humano. Es una frase que la suelo colocar al principio de ese tipo de seminarios para entender que estamos hablando de algo, en principio muy pequeño, pero personal e intransferible por parte de la persona que lo está utilizando. El talento es universal, es totalmente transversal, pero sobre todo es personal e intransferible. El conocimiento se puede transferir, pero el talento no. Importancia de los activos. Bueno, pues hemos hablado de que los activos son tangibles, intangibles y mixtos. Si no a pesar de los tangibles, pues se pueden sustituir, se pueden comprar. Es algo que si nos rogan una maquinaria, si un camión se amortiza, pues se compra otro. Sin embargo, cuando en esa empresa pierde activos intangibles o mixtos, son más difíciles de encontrar. Y es por eso que hay que intentar, bueno, pues identificar, acercarnos y reclutar al mejor talento, contratar al mejor talento, desarrollar al mejor talento y sobre todo retener o intentar que no se vaya el mejor talento. Como decía antes, hay un eslogan muy manido, muy explotado, que dice que una empresa vale lo que valen sus empleados. Este es un empleado de la empresa Crisco, allá por los años 70, cuando empecé a trabajar en ingeniería. Y como avanzaba hace un momento, muchos de los asistentes pueden pensar que esto es una falacia. Es decir, hoy en día parece que tiramos fácilmente de un expediente de relación de empleo o de un ERTE, que tan de moda están en estos días de pandemia. Y parece como que los dejamos un poco arrinconados a los empleados, ¿verdad? Parece que es un activo del cual podemos comprar y vender, dicho sea en términos mercantiles, muy poco apropiados para hablar en recursos humanos, pero parece como que es moneda de cambio, ¿verdad? Entonces, como defensor de la función de recursos humanos, tengo que seguir manteniendo este eslogan de que una empresa vale lo que valen sus empleados. Si los empleados son empleados con mucho talento, la empresa será talentosa. Si los empleados son mediocres, la empresa será mediocre sin lugar a dudas. Y esos empleados son los que tenemos que gestionar desde la función, desde el departamento de recursos humanos, de personal, talento, personas. Últimamente se está manejando demasiado la terminología, la semántica para capital humano, se está llegando a decir, no olvidéis que de lo que estamos hablando es de personas. Es lo más importante y es lo que estoy defendiendo yo desde que empecé a trabajar en este oficio, por decirlo en términos generales. La semántica es lo de menos, o sea, que pongamos capital humano, recursos humanos, personal, talento, es lo de menos. No olvidéis que estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas. Los que habéis tenido oportunidad de leer en un primer vistazo el caso práctico, ya antes de entrar en materia, me gustaría preguntaros, a la vista de que os tengáis que poner en el pellejo de ese hipotético responsable de recursos humanos de esa pequeña empresa auxiliar del sector de automoción, ¿cuáles serían las primeras preocupaciones que se os ocurre que podía tener en función del entorno donde se encuentra esa empresa auxiliar de automoción? Tenemos a la disposición un chat, por favor poned vuestros comentarios en el chat y Virginia me los irá pasando rápidamente para poder ir centrando el tema de esas preocupaciones y el desarrollo del caso práctico posterior. ¿Qué se os ocurre de entrada sobre ese hipotético responsable de recursos humanos? Os quiero advertir que no hay pregunta o comentario indiscreto o tonto. La tontería o la estupidez o la indiscreción estará siempre en la respuesta por mi parte. Entonces, animaros a hacer algún comentario sobre cómo pensáis si os ponéis en el pellejo de ese responsable. ¿No se anima nadie? No, de momento no tenemos ningún comentario. A ver. Nos comentan que podría ser la rotación. Otro participante nos dice que las sedes. La rotación es un factor importante. Como veréis, en un entorno de un polígono industrial en el cual hay varias empresas trabajando para una empresa principal, evidentemente la competencia es muy fuerte y la rotación es un factor importante. Lo iremos viendo a lo largo de la presentación con los diferentes KPIs y lo que os animo es a que no tengáis ningún tipo de apuro en hacer cualquier tipo de comentario sobre la marcha a través del chat. La semana pasada, vamos, la jornada anterior vimos un poco el modelo de Norton y de Kaplan sobre cómo tenía diseñado ese cuadro de mando integral genérico con esas variantes financieras del cliente, aprendizaje y de procesos internos. Pues en la parte de recursos humanos vamos a centrarnos en esos procesos internos, es decir, no están relacionados con las personas y con el talento. No vamos a hablar de KPIs financieros ni KPIs comerciales o con el cliente, sino básicamente en esos procesos internos que están relacionados con las personas, con la plantilla de la empresa. ¿Qué KPIs vamos a encontrarnos dentro de esta función, de esta gestión del talento de los recursos humanos? Según su origen, pueden ser etnógenos, es decir, que salen del propio interior de la empresa y estarán relacionadas con las propias personas, con los propios empleados y sobre todo con el propio negocio. Dependerá el tipo de negocio, si es una empresa manufacturera, si es una empresa de ingeniería, si es una empresa de servicios. Lógicamente, esos KPIs serán unos u otros en función de las características de la empresa. Y luego, por otra parte, nos aparecerán estos indicadores de desempeño, de desarrollo del negocio claves relacionados con el entorno geográfico con la competencia, con el sector, etcétera, inclusive con la propia clientela. Algo que no está en manos del propio empresario el poderlos gestionar o no. ¿Qué tipo de KPIs endógenos podemos encontrar dentro de la función de recursos humanos? Pues primero, la distribución de las plantillas. Para entender bien qué plantilla tenemos, podemos tener una distribución por edades, por sexos, por categorías o grupos profesionales, por antigüedad, por formación, etcétera. Todos los factores que nos pueden interesar a la hora de gestionar esa plantilla. Luego también el índice de rotación. Alguien lo mencionaba ya anteriormente, es un punto importante saber cuántas bajas vegetativas tenemos, bajas no deseadas, bajas no problemáticas, bajas forzosas, etcétera. También un KPI a controlar y a manejar es el índice de absentismo en función de todos los parámetros que van a influir. El absentismo mental, el absentismo por bajas de enfermedad, ILT, accidentes de trabajo, vacaciones, maternidad, horas sindicales. Hay un montón de parámetros o de KPIs que tenemos que tener en consideración. Índices de sinistralidad, todo el tema de prevención de riesgos laborales, saber cuántos tipos de incidentes tenemos, de lo que podía ocurrir pero no ocurrió, accidentes con o sin baja, accidentes fatales. Todo dependerá también del tipo de compañía, de negocio que estemos manejando. La masa salarial, los costes de personal, etcétera. Todos ellos están relacionados con las personas, con la plantilla. Es algo que está muy inherente a la función de la gestión del talento o la gestión de recursos humanos, como queramos llamarlo. ¿Y qué KPIs exógenos, o sea, ajenos a la propia empresa, nos podemos encontrar y que tienen una cierta incidencia con los recursos humanos? Bueno, pues en primer lugar, el índice de precios al consumo, el famoso IPC, para saber un poco cómo evoluciona el coste de la vida y ver cómo tenemos que también evolucionar nuestra masa salarial, nuestros costes de personal, en función de cómo queremos mantener el nivel de pago, el nivel de compensación de la empresa. El índice de precios industriales, que nos va a definir un poco el margen que tenemos, sobre todo el margen económico para definir mejor la masa salarial. Índices de demografía del país, sobre todo cuando hay un envejecimiento del país, pues tenemos que a veces encontrar profesionales en otros países porque no hay cantera joven suficiente dentro de nuestro país. Estadísticas educativas, como es el tema del informe PISA, saber cómo están el nivel de estudios dentro del país o los países donde estemos actuando. Los salarios, es decir, mantener un control de una encuesta salarial sobre cómo está pagando la competencia dentro del sector o fuera del sector, o sencillamente en el entorno geográfico donde la empresa se mueve. Todos básicamente son cifras, es decir, los primeros están muy relacionados con las personas y los exógenos, la mayor parte de las veces, los podemos cifrar con un guarismo numérico que nos define claramente cómo está ese indicador. Dicho todo esto, vuelvo otra vez a las preguntas, al caso práctico y a través del chat me gustaría que con Virginia como coordinadora penséis ya en este punto qué tipo de indicadores son los que tienen que ser motivo de preocupación para este responsable de recursos humanos. Inclusive si podéis decir si lo valoraríais en valor absoluto, si lo mediríais en valor absoluto o en valor relativo, en porcentaje. Os animo a que penséis un poco el caso práctico y que participéis en este desarrollo. ¿Alguna idea? Al margen de las preocupaciones que mencionaba anteriormente, indicar ya el tipo de KPI, es decir, ¿qué indicador interesa controlar? ¿Alguna respuesta? Sí, nos están comentando por el chat que absentismo, siniestralidad, salarios, pueden ser algunas de las respuestas. Sobre todo en empresas industriales en las cuales hay cierto problema sobre el control y la gestión de los riesgos laborales, lógicamente el absentismo es clave. En entornos de empresas muy pequeñas que están en un polígono industrial trabajando más o menos todos lo mismo o trabajando para la misma empresa principal, evidentemente la competencia de salario es muy fuerte. Eso va a provocar que el talento se nos mueva de una empresa a otra. Es muy claro, el caso práctico no lo he puesto para que sea demasiado complejo a la hora de desarrollarlo, pero estáis indicando los KPIs que evidentemente tienen que preocupar. Habrá alguno más que posiblemente lo vayamos descubriendo a lo largo de mi presentación. ¿Aparece alguno más? Sí, mira, nos comentan que también hay, indudablemente hay un indicador que es de gran importancia que son los accidentes industriales. Sí, está relacionado con la prevención de riesgos. Evidentemente la prevención de riesgos laborales últimamente se está tomando un poco como una especie de mal necesario, algo que nos han impuesto a las empresas por ley, pero yo soy un poco ácido, un poco provocativo cuando hablo del tema de prevención de riesgos laborales porque estamos hablando de mi salud, no estamos hablando de mi peligro o de mi riesgo laboral. No estoy hablando del de Virginia o el de Paolo o de cualquiera de los asistentes a esta videoconferencia. Hay que entenderlo empezando por uno mismo. Entonces, si uno no tiene la precaución de mantenerse sano y mantenerse íntegro sin ningún tipo de riesgo laboral, no hemos hecho nada. Entonces, la prevención de riesgos laborales es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en empresas que son propensas a este tipo de riesgos, de accidentes. Cuando estamos hablando de una oficina comercial, pues evidentemente los riesgos son distintos. Pueden estar en la carretera, pueden estar en itinerec, viniendo y viniendo al trabajo, pero no forzosamente en los talleres, porque no existen. Pero está bien indicado. Bien, vamos a continuar de forma que tengamos tiempo al final de hacer un pequeño debate. Para simplificar y sobre todo para racionalizar un poco mi discurso con esta mentalidad ingenieril que la dejé ya grabada desde mis tiempos de estudiante, vamos a desarrollar un poco las diferentes etapas de la vida laboral de un empleado. Es decir, lo que sería el proceso cronológico o curricular desde que ingresa hasta que se desvincula de la empresa, pasando por todas las etapas intermedias. Y de esa forma podemos centrarnos en ir eligiendo los KPIs que nos interesan más en función del tipo de empresa y, sobre todo, en función de la situación en la que nos encontramos a lo largo de esa carrera profesional o de esa vida laboral desde el ingreso hasta la desvinculación. Evidentemente, en estos tiempos que corren, por desgracia, los currículums de un empleado no son largos. Yo tengo algún excompañero ya jubilado que empezó a trabajar en la misma empresa y se jubiló en la misma empresa. Eso es una especie de dinosaurio que ha desaparecido. Pero, por lo menos, hay que procurar tener bien claro todas estas etapas para ver qué es lo que hay que hacer para mantener ese control, esos indicadores de control que nos van a servir para gestionar ese cuadro de mando de recursos humanos. Haremos un repaso rápido desde el reclutamiento, selección, contratación, acogida, asignaciones y responsabilidades, formación, evaluación de desempeño, retribución, promoción. Inclusive, si la empresa es una empresa multinacional y tiene asignaciones internacionales, ver qué KPIs nos interesan controlar e inclusive la desvinculación. Parece un poco absurdo, pero también en la desvinculación podremos tener algún tipo de indicador que nos vaya marcando si hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Lo veremos en orden más o menos cronológico o histórico, desde el momento de que estamos haciendo un reclutamiento hasta el momento que, por una razón o por otra, tenemos que desvincularlos del empleado dentro de la empresa. Empezamos por reclutamiento. En esta fase, los parámetros más interesantes a tener en consideración sería, primero, qué fuentes tenemos de reclutamiento más eficaces, es decir, dónde tenemos más candidatos y de mejor calidad a esos candidatos, bien por centros de formación, si es que estamos muy focalizados a buscar candidatos en centros educativos, en las redes sociales, que tan de moda están ahora, empresas de la competencia, si vamos directamente a buscar a alguien que nos interesa, que trabaja en la competencia, o recurriendo a consultores especializados. Y de esta forma, en función de la fuente de reclutamiento, podemos identificar cuáles son las fuentes, vamos a decir, más rentables o más eficaces a la hora de hacer una buena preselección de candidatos. En la selección, bueno, pues en función del método o métodos que utilicemos para hacer una selección, pues podemos analizar y ver el número de candidatos por puesto ofertado, saber cuántas personas responden a una determinada oferta. El número de entrevistas que hacemos en función de las candidaturas recibidas, para ver un poco el grado de aceptación o de atracción que tiene la empresa una vez que nos identificamos como empresa, porque podemos recibir muchas candidaturas, pero luego a la hora de la verdad se presentan pocos candidatos. El número de entrevistas reales realizadas en función de los candidatos convocados, hay mucha gente que se queda descolgada en el camino, y el número de ofertas realizadas por el de candidatos entrevistados. Es decir, no sé muy bien en las empresas donde podéis trabajar cuál es el ratio que tenéis, pero yo recuerdo haber estado contratando a 2,4 candidatos por cada 100 candidaturas recibidas, un 2,4%. Bueno, pues era un KPI que lo teníamos muy en consideración. Luego en el debate podemos discutir si es un ratio elevado, un ratio alto o un ratio bajo. En el momento de la contratación, una vez que hemos hecho la oferta, interesa conocer el número de ofertas aceptadas frente al número de ofertas realizadas, porque muchas veces hacemos una oferta pero no es lo suficientemente interesante para el candidato y se nos descuelga del proceso de selección. Diferencias entre los salarios que inicialmente habíamos presupuestado y los realmente pactados en el contrato final, porque muchas veces nos hacemos la idea de que este puesto lo podemos cubrir por una determinada cantidad de euros, pero luego la realidad, la dura realidad del mercado laboral nos dice que por menos de esa otra cantidad no podemos contratar a un candidato válido para ese puesto. Y luego el número de candidatos perdidos debido a contraofertas que les han podido hacer. Tal vez en estos momentos de que no hay mucha oferta laboral no se presente esta situación, pero yo he conocido épocas de volanza en las cuales, bueno, pues tenía que estar uno muy al tanto de cómo hacía la oferta y cómo le vendía el proyecto, la idea al candidato, porque si no se marchaba a la competencia con mucha facilidad. En la acogida poco podremos analizar, es decir, aquí no, el famoso onboarding, la incorporación de un nuevo candidato, pero podemos ver el grado de satisfacción en el proceso de acogida y adaptación a la empresa, ver si se ha adaptado bien desde el punto de vista técnico al puesto de trabajo, si se ha adaptado bien desde el punto de vista social al departamento donde está asignado y sobre todo si se ha adaptado bien a la cultura, a la filosofía de la empresa. Eso lo podemos también medir si es que tenemos cierto interés en valorar esos procesos de acogida. Si se puede aplicar el periodo de prueba, bueno, pues podemos ver el grado de candidatos, el número de candidatos que hemos rechazado durante el periodo de prueba porque no se han adaptado al puesto y veremos también con ese KPI el nivel de calidad que tenemos en el proceso de contratación y sobre todo el nivel de adecuación de la persona al puesto de trabajo o al entorno más cercano. Es decir, hasta qué punto al final de ese proceso y del periodo de prueba el candidato a nuevo ingreso da muestras de satisfacción, de encaje en la nueva empresa, en el nuevo departamento, en el nuevo puesto de trabajo. En la asignación de tareas también es complicado definir qué parámetros vamos a medir, qué KPIs vamos a utilizar, sobre todo para contrastar el grado de adecuación de la persona al puesto. Ahí lo podemos ver si tenemos un sistema de evaluación por competencias. Bueno, pues veremos cuál es el gap que hay entre las competencias mínimas requeridas para ocupar ese puesto y las competencias manifestadas o demostradas por el empleado que hemos asignado a ese puesto. Yo diría que es de los pocos elementos que se pueden utilizar como medida, como identificación de acierto en la asignación de tareas. En los cursos de formación y desarrollo también es un poco complicado de medir, sobre todo porque muchas veces no sabemos hacer bien las encuestas de evaluación, pero podemos ver cuál es el grado de satisfacción del empleado cuando finaliza el curso. Evidentemente hay que plantear bien la encuesta porque normalmente cuando se acaba el curso el monitor entrega un papelito a los para que de una forma anónima contesten sobre el grado de satisfacción del curso y bueno, pues el que ha asistido al curso cuando tiene ganas de marcharse va a hacer una cumplimentación muy rápida. Supongo que al final de esta videoconferencia EUDE también os pasará una encuesta de calidad del resultado de esta videoconferencia y bueno, pues de esa forma yo podré también con el tiempo ir corrigiendo aquello que no estoy haciendo adecuadamente o por lo menos con el grado de satisfacción que está esperando el auditorio. Encuesta de calidad del formador, es decir, qué es lo que ha hecho. El nivel de aprovechamiento del curso, esto se verá evidentemente al cabo del tiempo, no se puede ver de una forma inmediata. El volumen de asistencia a cursos, convocamos a un montón de empleados, a un cierto número de empleados y luego resulta que nos acude la mitad por razones endógenas o exógenas. Algo que es muy interesante hacer y que lo planteo en algunas otras videoconferencias sobre formación en la empresa es el cálculo del retorno a la inversión que hacemos en esos ciclos de formación. La formación no es un poste, es una inversión, con lo cual el director financiero siempre está muy interesado en saber cuál es el ROI, ese índice de retorno y la inversión de esos costes de los cursos de formación o de los planes de formación para saber en qué plazo hemos amortizado esa inversión. Y luego, evidentemente, con el transcurso de tiempo veremos las mejoras que se pueden observar en los resultados. La siguiente etapa, evaluación del desempeño. Bueno, pues si tenemos un sistema de evaluación del desempeño por competencias, por objetivos, por resultados, etc., pues podemos medir el porcentaje de consecución de los objetivos en función de ese plan de dirección por objetivos. Una calificación de los empleados en función de esa actitud de desempeño, si estamos valorando el desempeño del empleado, y sobre todo una ponderación de las necesidades de formación, tanto las necesidades de formación específica o técnica como la genérica o gerencial que podamos tener. No es fácil, evidentemente, ponerle ahí un guarismo, un número a este KPI de la evaluación del desempeño, pero cada uno tendrá que ser lo suficientemente imaginativo como para decir, me interesa medir esto por esta y esta razón, por lo tanto, voy a definir este KPI con los límites superior e inferior para que lleve un control de cómo se está haciendo la evaluación del desempeño. Si tenemos un sistema de gestión por competencias, esto es una pequeña gráfica que suelo utilizar para explicar ese gap entre el perfil mínimo necesario para ocupar ese puesto, que sería el perfil de los rombos azul oscuro, y en azul claro, el nivel de alcance de la persona que ocupa ese puesto en cada una de esas competencias. Bueno, es un ejemplo meramente ilustrativo, lo podéis leer a partir de mañana con toda tranquilidad, no hay ninguna prisa. En el capítulo de retribución, en función de la fase anterior, es decir, de evaluación del desempeño, de formación, etc., en base a estadísticas obtenidas en esa evaluación, podemos diseñar una tabla de incrementos salariales en función del nivel de desempeño de cada uno de los empleados. Si tenemos un sistema de desempeño basado en letras, A, B, C, D, E, o 1, 2, 3, 4, 5, lo que queráis, bueno, pues podemos establecer unas playas de incrementos salariales en función de ese grado de alcance, de ese nivel de desempeño que ha manifestado el empleado en esa evaluación. También se pueden hacer simulaciones de distribución de la masa salarial utilizando una hoja de cálculo. La hoja de cálculo es el mejor invento que se ha podido hacer para la función de recursos humanos porque permite hacer simulaciones en negociaciones de convenio, en distribución de masas salariales, etc., en función de esos niveles de desarrollo, de desempeño, que han manifestado el empleado en su evaluación. Sin olvidar la masa salarial total, la variación de esa masa salarial anual en función de las altas y bajas que podamos tener en la empresa o los incrementos de convenio, etc., cómo se ha ido incrementando esa masa salarial, cómo inciden los convenios colectivos, tanto si son de empresa como si son de sector o nacionales, los costes sociales, cómo van también evolucionando, habrá que tenerlos muy en cuenta a la hora de controlar esa retribución, qué niveles de retribución tiene la competencia para saber si estamos en buena posición salarial frente a los competidores o no estamos o también por el deseo de la propia empresa, decir, bueno, quiero estar en la buena media, quiero estar en el primer cuartil o quiero estar en el tercer cuartil, entonces, lógicamente, esos serán elementos de valoración, etc. Es decir, con esta distribución de KPIs que estoy indicando en mi exposición no pretendo que sea una relación totalmente exhaustiva, es decir, es una relación meramente orientativa para que el día de mañana, si tenéis que afrontar una constitución de un cuadro de mando integral de recursos humanos, bueno, pues tengáis una orientación sobre qué parámetros interesa más controlar. Vuelvo a los ejemplos gráficos, puede haber un diagrama de barras o los histogramas o la hoja de cálculo que, como digo, es la mejor herramienta que puede tener hoy en día un responsor de recursos humanos. En el caso de las promociones, sobre todo promociones profesionales, bueno, pues la propia información que hemos obtenido en la evaluación del desempeño nos servirá para desarrollar un plan de carrera profesional. Hoy en día, por desgracia, la estancia en las empresas no son como las que mencionaba antes de esos dinosaurios ya extintos que empezaban de jóvenes a trabajar en una empresa y se jubilaban en la misma. Hoy por hoy las carreras son más cortas, pero en la medida que se pueda diseñar un plan de carrera, bueno, pues nos servirá para desarrollar esas promociones. Sobre todo esa previsión de posibles promociones que queramos hacer a futuro y sobre todo para puestos claves poder ser capaces de desarrollar un plan de sucesiones para aquellos puestos que consideramos como muy importantes dentro de la estructura, dentro de la organización de la empresa y que por una razón o por otra se puedan quedar vacantes de un día para otro y sería bueno tener dentro de esos KPIs ese plan de sucesión. Lógicamente no para toda la plantilla, pero sí para esos puestos que son estratégicos, que son claves para la empresa. Bueno, pues por cada puesto, en función del nombre del puesto, del nivel, si tenemos un sistema de valoración de puestos de trabajo y el nombre del ocupante, tener en esa especie de plantilla, bueno, pues qué persona o personas pueden reemplazarla de una forma inmediata dentro de la organización o bien dentro de un año o bien de tres o cinco años. Es decir, manejar el corto, medio y largo plazo, lógicamente en función de cada compañía, estaremos hablando de un año, de dos años o de cinco años y sobre todo el saber que tenemos plantilla suficiente para hacer un plan de sucesión interno. Si no lo tenemos, si no tenemos en la casilla de la derecha ningún nombre y ningún apellido, sabemos que no nos queda más remedio que salir al mercado laboral para contratar a alguien que ocupe ese puesto si no tenemos ese plan de sucesión. Es complicado mantenerlo porque lógicamente puede haber varias personas que sean candidatas a sustituir a otras personas por el nivel de polivalencia que pueden tener y lógicamente esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este plan de sucesión. Aquí un pequeño programa de base de datos relacional nos puede ayudar para cada puesto tener esta identificación de posibles sustitutos o posibles sucesores para ese puesto. Aquellas empresas que tengan una instalación o una implantación internacional, bueno, pues podemos tener también un pequeño control sobre cómo elegir a los candidatos o empleados que sean susceptibles de ser espaciables, hacer una previsión de la sustitución por otro espatriado en el lugar de destino o un empleado local de forma de pensar sobre todo en el programa de retorno. Muchas veces cuando se establece un plan de espatriación de lo que nos olvidamos siempre es de ese retorno cuando acabe el periodo de espatriación. Como digo, lo menciono a título meramente anecdótico, no todas las empresas tienen este problema de espatriación. El turno de retorno que ya ha salido, será muy importante manejar las bajas forzadas frente a las bajas no deseadas, saber por qué razones se nos marcha el personal de la empresa, si es un tema salarial, si es un tema de faltas de oportunidades de promoción profesional o sencillamente, y esto lo podemos deducir en las entrevistas de salida, de que muchas veces entramos en una empresa atraídos por un proyecto interesante, nos han vendido una moto que nos ha gustado cuando nos han contratado y la mayor parte de las veces nos marchamos de la empresa por culpa de un mal jefe. Bueno, pues todo eso lo podemos ver a través de este índice de turno de retorno y las causas que nos hacen tener ese turno de retorno alto o bajo. En la desvinculación no siempre es posible hacer una entrevista de salida, lógicamente cuando estamos hablando de despidos, pues es muy difícil sentar a la persona que hemos despedido para que nos cuente, bueno, pues cómo ha vivido en la empresa y ver qué modificaciones podemos hacer, lógicamente se marcha muy a disgusto, pero a veces tenemos la oportunidad de que alguien se nos marcha sin que deseemos que se marche y bueno, si hay buena comunicación, pues a lo mejor sacamos una información muy interesante que nos puede hacer también aplicar algún tipo de KPI para corregir conductas. Como he dicho antes, muchas veces entramos en una empresa atraídos por una bonita idea y la mayor parte de las veces nos marchamos por culpa de un mal jefe. Volvemos al caso práctico. A la vista de todo este historial de KPIs que acabo de mencionar desde el momento del reclutamiento, inclusive antes de contratarle, hasta el momento de la desvinculación, ¿cuáles son los 3-4 KPIs que elegiríais para aplicarlos en esta empresa descrita en el caso práctico? Espero que Virginia me vaya pasando los comentarios. Sí, a ver si se animan y ponen sus respuestas en el chat. Les he puesto el trabajo muy fácil porque por lo menos les he dado, perdón, les he dado alguna orientación sobre dónde elegir esos KPIs. Nos contestan, Jaime Gómez dice, el análisis del ROI es súper importante, las evaluaciones de desempeño primordiales, Luis Alfonso nos dice que la promoción, el salario, la estabilidad laboral, la capacitación también, reclutamiento, onboarding, formación, promoción, rotación, son algunas de las respuestas más destacadas. Por lo menos ya están más centrados y ya tienen una idea clara de dónde elegir en cada uno de los casos. El caso práctico lo he puesto con la finalidad de que haya un soporte para poder responder a estas preguntas que voy haciendo a lo largo de la exposición. Bueno, en cualquier caso, lo veremos al final de mi exposición, os dejaré una pequeña tarea, el homework que dicen los anglosajones, una tarea para casa, no con el ánimo de hacer ningún tipo de evaluación, Dios me libre, sino sencillamente para que con tranquilidad, una vez que se ha superado la videoconferencia y que tengáis a vuestra disposición los contenidos, os podáis completar un poco más el caso práctico elaborándolo con lápiz y papel cada uno en vuestra casa, en vuestro domicilio. Bien, vamos a continuar para intentar ser eficaces y dejar algún minuto al final. Pasamos al otro punto del sumario que sería implantación y comunicación. De todos los parámetros KPIs que se han mencionado a lo largo de todo el currículo laboral del empleado, habrá que seleccionar los que mejor se adapten a la situación de la empresa y sobre todo elegir bien la unidad de medida para cada caso. Deberá ser una unidad tanto en valor absoluto como relativo. Podemos hablar de un porcentaje en el índice de rotación o en el índice de exaltismo o podemos hablar de guarismos en valor absoluto como puede ser el salario o el número de candidatos seleccionados en un proceso de selección. De forma que sea fácilmente entendible por parte de cualquier persona que maneje ese cuadro de mando integral. Y sobre todo, como ya se ha dicho con anterioridad, marcar para cada KPI los dos límites de desviación admisibles, el nivel superior y el nivel inferior. En la videoconferencia anterior mencionaba a título de ejemplo un KPI para el ser humano que es la temperatura corporal. Y entonces esa temperatura la medimos con un termómetro y el ser humano tiene dos límites, es decir, por debajo de 36 pues podemos pensar que aparecen hipotermias, por encima de 39-40 vamos a ir al médico por si acaso. Bueno, pues para cada KPI hay que colocar esos dos límites, superior e inferior, de forma que si el KPI se desplaza, se desvía por arriba o se desvía por abajo, nos dé una señal de alerta para decir, bueno, algo tenemos que hacer porque algo estamos haciendo mal. De ahí el fondo de este cuadro de mando integral que es mantener un control de la actividad de la empresa con esos parámetros que nos hemos prefijado anteriormente en función de las características de la empresa. Algunas herramientas que se pueden manejar para controlar este cuadro de mando bueno, pues encuestas de salario, con las prevenciones que tienen las encuestas de dinero y de bondad, la mitad de la mitad, la evolución del IPC del país, el control de absentismo, es clave, el índice de rotación, ya se ha mencionado por activa y por pasiva. La pirámide de edades nos servirá para saber cómo tenemos la población, si es una población joven, una población muy envejecida. Aquí he puesto en la gráfica un ejemplo real, que es la población de España como país. Si consideramos España una empresa de cuarenta y tantos millones de empleados, pues vemos claramente que es una pirámide bastante invertida, es decir, está más engrosada en la parte superior que inferior, pero lo más dramático es la evolución de los años 2009, 2019, 29, 39, etc. Que vamos que claramente va envejeciendo la población. Esto nos puede servir, en el caso de la empresa donde estemos trabajando, como elemento o como herramienta de control de la plantilla para saber cómo tenemos que contratar. Si tenemos que contratar por la parte de edades, vamos a decir, jóvenes, o podemos permitirnos el lujo todavía de contratar a algún veterano, de estos que, como son mayores de 45, ya no sirven para nada. Me vais a perdonar la broma. Planes de formación, evidentemente, son herramientas muy buenas para llevar ese control, porque en el momento que vemos que hay un gap entre lo que exigimos mínimamente en ese puesto de trabajo y lo que la persona que lo ocupa es capaz de desarrollar, sabemos que ahí tenemos que hacer alguna acción formativa. Encuestas de clima laboral son muy interesantes a la condición de hacerlas bien. No hacerlas de forma automática, de forma casi periódica, como si fuera una rutina, sino que hay que hacerla con motivo de alguna ocasión concreta, etc. Cada uno podrá pensar en su propia casa, en su propia empresa, qué es lo que tiene que hacer, utilizar como herramienta más apropiada. El índice de precios al consumo, en épocas de mucha crisis o mucha estaflación, el IPC apenas se mueve, con lo cual es un factor que nos preocupa poco, pero os puedo asegurar que cuando el IPC se ha movido del orden del 25% anual, yo me he encontrado en situaciones en la década de los 70 del pasado siglo de tener que hacer cuatro revisiones salariales anuales, porque la inflación del país iba a tal velocidad que lógicamente no se podía mantener el nivel salarial desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, es bueno tener un poco el seguimiento de ese índice de precios al consumo. Aquí os pongo un ejemplo de cómo ha evolucionado en los últimos años, del año 2016 a agosto del 2020, es un IPC bastante reciente, pero como os digo, ha habido épocas en las cuales hemos tenido hasta un 25% de inflación. La encuesta del clima es un instrumento tanto cualitativo como cuantitativo para analizar todos los factores que inciden en ese cuadro de mando integral de recursos humanos, sobre todo para medir cuál es esa componente social laboral en el seno de la empresa. Lógicamente, como os digo, no hay que abusar de esas encuestas, hay que racionarlas y sobre todo plantearlas cuando hay un motivo, hay una ocasión de hacerlo. La epidemia, ya la hemos comentado, permite echar un vistazo rápido de cómo tenemos la población. Este es un ejemplo que he sacado de Tío Google. Tito Google me ha facilitado unos cuantos gráficos. Y para el control de los KPIs, bueno, pues por una parte, para cada KPI deberíamos tener una gráfica evolutiva en el tiempo, porque lógicamente no se trata de hacer fotos instantáneas. Es muy interesante mantener esa evolución en el tiempo. Aquí he puesto un inicio cualquiera, el límite superior y el límite inferior y vamos viendo en la gráfica roja cómo evolucionan. Vuelvo a insistir en la utilización de las hojas de cálculo que, como digo, es la panacea universal para los cuadros de mando integral. Volvemos al caso práctico y si nos centráramos en el índice de rotación de plantilla, en el turnover, ¿cuál creéis que sería un índice en porcentaje más o menos aceptable para ese tipo de empresa? Y sobre todo su horquilla, ¿cuál sería el límite superior y el límite inferior? Centraros un poco en esta empresa, en este polígono industrial, alrededor de un ensamblador de automóviles y, bueno, pues con qué índice de rotación estaríais más confortables o menos confortables. Dar una cifra, un porcentaje y lo podemos comentar en función de lo que me vaya diciendo Virginia. ¿Alguna idea? Sí, mira, nos comentan y dicen yo creo que el límite sería de 2,5% máximo ya que los perfiles laborales no son muy altos. Ajá. Esto nos lo dice Jaime. Por el chat. 2,5, muy bien. ¿Algún otro? A ver. Sí. Diana Martínez nos dice pensando que hay un uso de maquinaria diría que entre un 3% y un 5%. Ajá. Lógicamente este parámetro mientras me vas diciendo algún dato más voy a dar alguna explicación. Es muy relativo. Es decir, todo dependerá del tipo de empresa y sobre todo del momento, de aquí a la hora. Es decir, una empresa manufacturera industrial como la que está descrita a partir de un 5% tiene que empezar a pensar si está haciendo algo mal. Lógicamente hay que intentar mantener la plantilla sobre todo aquellos empleados que son eficaces en su trabajo. Hay otro tipo de empresas y voy a mencionar dos ejemplos. Por una parte un call center y por otra parte una empresa de distribución pues no sé tipo sin ánimo a hacer publicidad tipo Decathlon tipo Ikea o de distribución de productos de gran consumo que muchas veces se nutre en su plantilla de personal joven personal estudiante que se está ganando un dinero trabajando y estudiando al mismo tiempo y el que haya un índice de rotación de un 20% o un 25% tampoco debe asustar. ¿Por qué? Porque la propia característica de esa empresa ya está dando señales de que su índice de rotación va a ser alto. Pero si estamos hablando de empresas más o menos estabilizadas a partir del 4,5% o del 5% ya hay que empezarlo a hacérselo mirar por si acaso estamos haciendo algo mal. ¿Ha habido alguna otra cifra? Sí, mira, tenemos uno a ver nos dicen un 3,5% luego entre el 1 y el 4% en relación al entorno del polígono industrial y 2 y 4 son porcentajes acertados para medir ese índice de turn over. Bueno, veo que por lo menos están bien centrados en el tema que nos ocupa. Me alegra que haya habido estas cifras y no otras. Pero insisto que el índice de rotación habrá que considerarlo en función del tipo de empresa y sobre todo en el aquí y el ahora. Es decir, en el momento y en el lugar donde estemos. Si estamos en un entorno en el cual la competencia es muy fuerte, yo recuerdo en los años 90 también del pasado siglo que en el sector de electrónica informática y comunicaciones los empleados se cambiaban por el mero hecho de que en la otra empresa el autobús les dejaba mejor. Esto no me lo estoy inventando es comentarios que he recibido en la entrevista de salida. Dicen, no, no, yo estoy muy contento pero es que en esta otra empresa tampoco me pagan mucho más pero es que el autobús me deja mucho mejor en la puerta de mi casa. Ese tipo de argumentos también pueden pueden darse en el aquí y el ahora. Algo muy importante la gestión de recursos humanos del talento no es de responsabilidad de uno solo ni del responsable de recursos humanos ni del hecho en general. Es todo el equipo sobre todo los mandos intermedios. Hay que tener muy en cuenta y apoyarse desde el punto de vista de recursos humanos apoyarse en los mandos intermedios porque son los que mejor conocen toda la idiosincrasia toda la problemática del trabajo del día a día y son los que nos van a poder apoyar para hacer esa definición esa mejor definición de los KPIs. De ahí la importancia de esa figura del Human Resource Business Partner es decir esa especie de enlace esa avanzadilla que tenemos desde recursos humanos dentro del negocio. Estoy hablando lógicamente de compañías multinacionales que tienen una gran estructura y que lógicamente dentro de cada división recursos humanos puede destacar la ventanilla o el enlace la comunicación de recursos humanos con esta figura del HR Business Partner el partner de negocio de recursos humanos dentro de la empresa. Importancia de la comunicación es básico es decir hoy en día el siglo XXI será el siglo de la comunicación sí o sí de hecho nos estamos comunicando en estos momentos a través de esta videoconferencia con un auditorio totalmente disperso no sé exactamente cuál es la distribución geográfica de los asistentes pero me imagino que es muy amplia inclusive más allá de los límites del país de los límites de la península ibérica y por esa razón es importante podemos comunicar bien porque la información está al alcance de cualquiera papá Google nos da toda la información que requerimos sin embargo esa labor de comunicación es importante mantenerla en el interior de la compañía ¿por qué? pues porque la comunicación interna y el compromiso el engagement son fundamentales y aquí quiero hacer una pequeña una pequeña broma para que el auditorio entienda o si es capaz de responderme a lo mejor es un tema que conocen en un desayuno inglés ¿quién se implica más? si tenemos unos filetes de bacon y unos huevos fritos o huevos al plato revueltos ¿quién se implica más? ¿alguien puede contestar rápidamente a través del chat? ¿hay alguna respuesta? no de momento bueno lo voy a dar yo por si acaso porque esto es una pequeña broma es una pequeña broma bueno dicen el cerdo otro dice el cocinero no alguien ha acertado evidentemente la gallina se compromete aporta pone un huevo y se queda muy tranquila el cerdo verdaderamente se implica si hay alguien que en el desayuno inglés hace un real engagement es el cerdo sin lugar a dudas es una pequeña broma que he puesto para intentar arrancar una sonrisa al auditorio ya que como no es una clase presencial no les puedo ver la cara volvemos al caso práctico en función de esta pequeña broma que acabo de decir que acciones se os ocurren para mejorar el nivel de compromiso de los empleados hacia los intereses y objetivos de la empresa en base a esta esta descripción de una pequeña una pyme que se dedica a suministrar componentes para una empresa ensambladora de automóviles que debería hacer este responsable de recursos humanos para mejorar el nivel de compromiso vale a ver si se anima alguien a contestar cuando estamos en una clase presencial es más fácil provocar la mira nos contesta Diana Martínez dice normalmente sentirse parte del éxito de la empresa ayuda como motivación al empleado motivar a alguien se le ocurre a alguien nos dice acompañamiento y retroalimentación Luis Alfonso establecer un claro medio de comunicación con el empleado muy bien son algunas de las respuestas que nos dan muy bien básicamente es eso es decir la comunicación la motivación desarrollar desarrollar ese sentido de pretenencia a la empresa que la empresa sea algo propio del empleado evidentemente no es fácil y sobre todo en estos tiempos que nos toca vivir tan volátiles tan inciertos tan complejos y tan ambiguos tan buco entonces habrá que diseñar y desarrollar un buen sistema de información y comunicación que sea eficaz dentro de la compañía para que la gente se sienta partícipe del desarrollo de la empresa y aquí también otra pequeña broma algo que ayuda un poco a la motivación y al engagement al compromiso Dilbert es un cómico muy gracioso que tiene una serie de libros publicados de la vida laboral sobre todo con muy mordaz dice ¿cómo te sientes cuando logro tu trabajo? dice mal pagada ¿cómo te sientes cuando critico tu trabajo? dice incomprendida dice ¿entonces qué te motiva? dice hombre a veces el gobierno emite unos papelitos rectangulares verdes evidentemente el dinero el salario siempre ayuda un poco vamos ya a la aplicación práctica no quisiera pasarme de la hora aunque estamos ya justo a las 7 ante todo una visión estratégica una visión a largo plazo hay una pequeña frase de los labriegos que dicen que hay que ir arando la tierra con el ojo puesto 5 olivos por delante entonces el cuadro de mando integral en el acto de recursos humanos hay que pensar en las estrategias de la compañía en ese largo plazo para lógicamente mejorar los resultados del negocio mantener las cuatro perspectivas del modelo original de Kaplan y Norton es decir la perspectiva estratégica la de operaciones la del cliente y la financiera sin olvidar la voz del empleado vuelvo a insistir lo que decía antes a pesar de estos tiempos tan duros una empresa vale lo que valen sus empleados entonces hay que escuchar siempre al cliente interno y escucharle bien con detenimiento a veces por desgracia nos olvidamos de él hay una frase de Richard Branson CEO de Virgin que dice si cuidas de tus empleados estos cuidarán de tus clientes un principio muy básico tener bien claramente definida la empresa la visión visión y valores de la empresa para aplicarla a la gestión del talento aquí he puesto unos ejemplos de lo que sería misión visión y valores en función de las características de la empresa y sobre todo cómo integrar primero en función de la visión y la misión establecemos la estrategia de la compañía de ahí como segunda derivada la estrategia de recursos humanos y a través del cuadro de mando integral definir objetivos estratégicos definir los indicadores que nos van a permitir seguir esos objetivos y un plan de trabajo y sobre todo con una comunicación hacia arriba y hacia abajo top down bottom up de forma que tengamos una interrelación entre dirección y empleados clara abierta con un feedback muy adecuado una vez que se ha definido la estrategia de la compañía definir la estrategia de recursos humanos sin olvidar que en el caso de recursos humanos estará orientada a las personas es decir y muy relacionada con la cultura y con la estructura que tenga la empresa hay que alinearlas como si fuera la cuadratura de los planetas esa alineación de planetas en el espacio alinearlos con la visión la misión de los valores y la cultura un ejemplo para ver cómo podemos alinear la estrategia de la organización con la de recursos humanos bueno pues por una parte tenemos la estrategia de la empresa crecimiento en productos y mercados eficiencia operativa crecimiento en productos de valor agregado etcétera y estas flechas nos van a interrelacionar cómo la eficacia la eficiencia operativa está relacionada con eficientar los procesos de personal a través de la sistematización etcétera como digo este material lo vais a poder disponer para leerlo todas las veces que queráis pero sobre todo buscar fuentes de información precisa y fiable para todos esos KPIs si los datos no son fiables la información no será no será valida cómo hacerlo pues establecer una relación causa-efecto entre indicadores ver cuál es la la relación que hay entre el KPI y el y el fenómeno que queremos que queremos controlar que queremos seguir validar dichos indicadores con unos usuarios como modelos es decir podemos hacer una operación de benchmarking dentro de la propia empresa o interempresas y sobre todo lo que he dicho anteriormente la hoja Excel os va a servir de gran ayuda porque vais a poder tener la posibilidad de hacer un elemento comparativo interno y externo de mucha calidad el proceso en cascada es decir una vez definido los KPIs vamos a decir más básicos podemos descender de arriba a abajo con indicadores auxiliares todos de ellos alineados con los indicadores principales primero definir el mapa estratégico los objetivos identificar competencias habilidades y formación necesarias para cada tipo de tareas identificar la validez de la información como he dicho antes si la información no es válida no nos serviría de mucho definir cuáles son los indicadores que queremos seguir las metas tanto las corporativas como por cada unidad por departamento por sucursal por taller etcétera qué iniciativas estratégicas se establecen en cada una de esas unidades definición de umbrales máximo y mínimo para cada KPI eso es fundamental porque no hacemos nada con decir que la temperatura son 38 si no sabemos que por debajo 36 está bien por encima 39 hay que tener un poco de cuidado y sobre todo desarrollar e implantar el cuadro de mando dentro de la empresa y vuelvo al caso práctico nos vamos a pasar unos minutos pero creo que ha valido la pena en función de todo lo que hemos expuesto qué dificultades puede encontrar este hipotético responsable de recursos humanos para implantar su cuadro de mandos me habida cuenta que es una PYME que no tiene mucha plantilla mucho personal de soporte para desarrollar su trabajo bueno pues qué dificultades puede encontrar cómo debería afrontar la implantación de un cuadro de mando los libros dicen que a partir de los 40 minutos se tiene que llegar en comunicación entre áreas se dificulta la posibilidad de apoyo por parte de los mandos intermedios de los mandos medios como comentario adicional antes de que llegue alguna otra respuesta algún otro comentario una PYME de ciento y pico empleados va a tener dificultades para implementar un cuadro de mandos potente de gran dimensión lo que yo recomendaría es que este responsable hipotético de esta empresa del caso práctico empezara con pocos KPIs los más directamente relacionados con los con los problemas que realmente tiene porque tiempo tendrá para ir ampliando es decir hay que pasar paso a paso dando pasos seguros y no pretender construir una gran catedral cuando al final lo que lo que necesitamos es una pequeña ermita mira nos comentan también rotación del personal de la empresa la disponibilidad de información por la cantidad de empleados muy bien insisto que el caso práctico lo único que pretende es que haya una una involucración del del auditorio con la videoconferencia y sobre todo que a partir de mañana se pueda desarrollar un poco más aquí unos pequeños resúmenes es un proceso como digo en cascada es una herramienta que sirve para controlar los resultados de la empresa y lógicamente lo que permite es manejar la incertidumbre sobre todo en estos tiempos buca que ya he mencionado anteriormente lo que intentaremos es hacer una simulación o una extrapolación con una imagen aproximada al modelo real hoy en día ya se está hablando del gemelo digital es decir procesos informáticos que sustituyen de forma digital a un proceso real lo digo inclusive hasta con procesos de fabricación y bueno pues a lo mejor sería una buena herramienta para poder simular en un en un gemelo digital en un digital twin el comportamiento de determinados KPIs para ver cómo podemos implementarlos en una en una hoja o en una en una scorecard más global más completa el balance scorecard tiene un enfoque top down es decir de arriba a abajo la simulación de imágenes es un un elemento un boton up es decir de abajo a arriba y sobre todo lo que no hay que confundir el modelo de un de un cuadro de mando integral con un proyecto informático tipo ERP es totalmente distinto es una herramienta muy de bolsillo para el responsable de recursos humanos dentro de la empresa yo diría que si quiere contestar alguien que conteste es decir qué KPIs habría que elegir a efectos de esta pandemia que da la impresión de que ha venido para quedarse es decir este este dichoso virus por si acaso se le ocurre a alguien hacer algún comentario que lo vaya haciendo un recordatorio clave de humor tampoco se nos vaya a la cabeza montando un cuadro de mandos como el de la pizarra de este pequeño chiste dice nuestra nueva pizarra muestra todos los diferentes KPIs que podemos controlar ahora y cuál es el KPIs que tiende a cero el de la el de la parte inferior derecha dice pues es el KPIs que mide hasta qué punto somos capaces de entender el resto de los KPIs es una pequeña broma en clave de humor para cerrar suelo utilizar esta frase de Mafalda ya que muchas veces es difícil encontrar el punto final de un discurso sobre todo los que somos tendentes a enrollarnos y este es mi punto final os dejo también algo de bibliografía sobre el tema para que lo podáis leer con tranquilidad a partir de mañana y si alguien tiene especial interés bueno pues en base a ese caso práctico pues que intente con una hoja de papel en blanco y un lápiz contestar a estas preguntas que sería la resolución del caso práctico como si estuviéramos en una clase presencial quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que que se haya quedado en el tintero no sé si se han cumplido las expectativas o no de la audiencia pero quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta de última hora José te agradecen y dicen que ha sido una muy buena presentación pues muchas gracias en nombre propio por la parte que me toca y en nombre de Ude espero que nos volvamos a ver en otra próxima videoconferencia sí seguro que sí muchas gracias a todos gracias gracias gracias